Música Bueno y precisamente a esta hora vamos a la ciudad de Tegucigalpa en Honduras donde está Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Información interesante en la que nos presentaban, un poco el sentimiento que en estos momentos están teniendo los hondureños de cara a esa situación que se les presenta de incertidumbre y de una tensa calma ya de cara a las navidades. Celia. Así es y definitivamente lo que estamos viendo es esta división y polarización cada vez más fuerte dentro de Honduras. Algo que hemos notado es la falta de personas con las que estuvimos hablando que apoyaran lo que sucedió durante estas elecciones a pesar de que apoyen o no a los candidatos y en términos generales la transparencia, la posibilidad de que hubo un fraude así como la posibilidad de que el presidente logre establecer esta reelección por el medio jurídico y no realmente cambiando la constitución de este país es lo que ha llevado a jóvenes como estos a manifestarse. De hecho hemos visto un gran número de los llamados millennials cayendo en las calles apoyando al candidato Nasrallah. Pero como podíamos observar, a diferencia de otras generaciones, no se casan con el partido político, se casan con una persona que pueda ayudarlos pero al mismo tiempo tratan de monitorear lo que vaya a suceder. Y eso es algo que podría explicar muchas de estas manifestaciones masivas que hemos visto en las calles de manera pacífica que han logrado llamar la atención de la comunidad internacional y que justo hoy ha llevado a que inclusive durante esta reunión que se lleva a cabo en Panamá donde está el presidente de Honduras presente, se pueda hacer una declaración por parte de países en Centroamérica para hacer un llamado para que se cumplan los deseos del pueblo hondureño. Es la reunión del SICA exactamente y bueno, están haciendo esta revisión. ¿Tienes alguna información de qué tema podría entonces salir de esta reunión, del foro? Así es, sabemos que esta reunión es importante pero también están tratando de ver la situación en Honduras. Esto ha llamado la atención y obviamente preocupa a los vecinos, a todas estas personas que están en Panamá, a todos los costarricenses, canagüenses. Todas las personas de la región están muy pendientes debido a que la desestabilización de Honduras puede afectarlos directamente, especialmente vecinos en El Salvador, Guatemala. Pero al mismo tiempo lo que está generando es que otras naciones empiecen a mirar a este proceso. Recordemos que la Organización de Estados Americanos fue parte fundamental y sigue siendo parte fundamental del monitoreo de estas elecciones. Y es por ello que los países que pertenecen a este grupo y que obviamente hacen parte de Centroamérica podrían empezar a trabajar y hablar directamente con el presidente y ver cuáles son las opciones políticas. Recordemos que la oposición ha dicho que no va a aceptar estos resultados de declararse el presidente Juan Orlando Hernández ganador. Pero existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, lo ha llamado la Organización de Naciones Unidas. E inclusive podríamos ver pasar esto de regional a algo mucho más global con la intervención de los países desde las Naciones Unidas para tratar de buscar una solución a esto. El Tribunal Supremo Electoral hasta el momento nos dice que no tienen una fecha exacta. Les quedan tan solo unos días, si lo pensamos ahora, alrededor de unos 11 días para hacer esta determinación. 11 a 12 días tienen para hacer esta determinación. El 26 de diciembre tiene que hacerse y mañana se espera que las calles aquí en Tegucigalpa y en el resto de Honduras estén completamente cerradas desde las 6 de la mañana que se ha llamado a este paro nacional por parte de la oposición. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Será algo interesante? Ver cómo lo hacen y desde luego las autoridades están preparadas porque durante estos eventos muchas veces, y esto lo han denunciado miembros de la oposición y también del gobierno, se infiltran personas que son vándalos quienes llevan a que las cosas se salgan de las manos y terminan quemando negocios, dañando la propiedad privada, algo que definitivamente las dos partes han indicado no quieren ver. ¿Tienes información, Celia, de cómo va el proceso de revisión de las impugnaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral? Así es, la última información que tuvimos del secretario del Tribunal Supremo Electoral aseguraba que están verificando todas las impugnaciones que tienen que mirar, los datos, la evidencia, todo lo que tiene que ver con cada una de ellas y nos recordaron que ellos no solamente están mirando las impugnaciones a la presidencia, pero también hay varias que tienen que ver con diputados y alcaldes y esto es lo que les está tomando mucho más tiempo. Sin embargo, desde luego que es importante recordar que la del presidente es a la que le están poniendo muchísima más atención debido al impacto que tiene y a las pruebas que supuestamente han presentado las dos partes para verificar que no sucedió nada fuera de lo normal. Se puede esperar en este punto que puedan tomarse hasta la fecha del 26 para hacer esta declaración, pero no se puede descartar que pueda llegar antes de esa fecha en particular. Sí, se hablaba de que podría darse una declaratoria el 23, el sábado 23 de este mes. Así es, y esto sería básicamente fin de semana de Navidad. La oposición ha criticado esta fecha como la posibilidad de tratar de que la gente no esté muy pendiente de lo que vaya a suceder debido a las fiestas de Navidad. Sin embargo, estamos muy pendientes también de que pueda suceder en caso de que se haga esta declaratoria el próximo fin de semana aquí en Honduras. Y recordemos que en enero es la posesión del presidente de Honduras y todavía casi a un mes y medio no sabemos quién es ese presidente electo, a pesar de que hay que recordar a la audiencia que durante el último conteo que dio el Tribunal Supremo Electoral, daba como ganador al presidente actual, Juan Orlando Hernández, debido al porcentaje de 42,95%, a diferencia del 41,42% que se le daba a Salvador Nasralla. Muchas gracias Celia por tu reporte, gracias por la atención que nos brindas y por toda la información y la excelente cobertura que les ha dado a este caso desde Honduras. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. La periodista Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, compartía con nosotros información de última hora que tiene que ver con la situación en Honduras luego de las elecciones y a la espera de los resultados oficiales. En la información que estamos manejando hasta los momentos, los invitamos a que continúen con más de CD24 Noticias.